Muy buen día chicos, bienvenidos una vez más a su clase en español, mi nombre es Laura Villate y el día de hoy vamos a ver dos temitas que siempre nos han nombrado pero que no sabemos cómo identificar, no sabemos cuál decir, ah esto es esto y esto es esto, no. Entonces el día de hoy vamos a dar claridad a mito y leyenda, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el mito, el mito siempre, absolutamente siempre nos va a hablar sobre la explicación del origen del universo o del hombre, ¿listo? Esa es su gran característica, ¿bien? Que siempre nos va a hablar del origen del universo o del origen del hombre, del animal, del lucero, ¿bien? En los elementos ¿cuándo lo vamos a identificar? Tenemos cuatro elementos muy importantes, el primero, el tipo de narrador, siempre en los mitos nos van a hablar en tercera persona, recordemos que la tercera persona es la narración o el tipo de narración que no estuvo presente en el hecho, ¿bien? Entonces un tercero me está contando a mí que eso sucedió pero nadie lo vio, nadie supo si fue real, si no fue real, ¿listo? Entonces en tercera persona, por eso nos habla que es distante a los hechos, porque no estuvieron presentes pero la historia trascendió a tal punto que la podemos escuchar, ¿bien? Ese es el tipo de narrador, en los personajes, en el mito normalmente nos van a hablar o de dioses o de seres sobrenaturales, dragones, unicornios, pegazos, etc. ¿listo? En tiempo, en tiempo nos van a hablar de que es un pasado sin fecha, nadie sabe exactamente en qué momento ocurre, ¿listo? Y finalmente en acción nos van a hablar de cómo ese dios, ¿cierto? O ese ser, cómo influye en el humano, cómo hace esa persona, ese dios, ese sobrenatural para influir en el ser humano, ¿listo? Esas son las características del mito, ahora vamos a verlo con respecto a la leyenda para ver si tienen las mismas características. Entonces, con la leyenda siempre nos van a contar sobre las tradiciones y las costumbres de un cuerpo. Entonces, nos va a explicar tradiciones de un cuerpo. Listo. ¿Cuánto hacer la diferencia de narrador? Que aquí sí puede ser narrador en primera, en segunda o en tercera persona. O sea, lo va a contar quien lo vio, lo va a contar quien lo escuchó o lo va a contar el que está replicando la historia a medida del tiempo. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias de los tres narradores? En primera persona, el yo, quien lo viví, ¿bien? Segunda persona, un tú, un cercano, que también lo presenció, que se lo contaron, que es cercano al hecho y pasó a la historia. Y la tercera persona, el que no tiene nada que ver con la situación, pero la escuchó y la está replicando. ¿Listo? Entonces, puede ser alguno de estos tres tipos de narradores. ¿Listo? Aquí en persona, también podemos hablar de seres sobrenaturales o de humanos. ¿Cierto? Humanos que cambiaron su aspecto físico para convertirse en un ser sobrenatural. Pueden manejarse los dos. ¿Listo? En el tiempo, aquí normalmente también es un pasado, pero tiene fecha. ¿Listo? Y aquí la acción normalmente no es de influencia de ellos, sino es de cumplir tareas, retos o simplemente la flexión. ¿Alguna situación? ¿Cierto? Esas son las grandes diferencias. Entonces, hagamos recordemos. Leyenda explica tradiciones. Mito, él explica el origen del mundo o del hombre. ¿Bien? Entonces, miren acá y ya tenemos dos grandes diferencias. En leyenda, narrador, primera, segunda y tercera persona. En mito, únicamente tercera persona. ¿Listo? Personajes. En leyenda, humanos que cambian su forma física o seres sobrenaturales. En mito, dioses o seres sobrenaturales. ¿Listo? Leyenda con tiempo. Tiempo no hay fecha. En mito no hay fecha. Y finalmente, en acción, en leyenda, son tareas, retos o dar reacciones a las personas sobre un hecho puntual. En el mito, simplemente cómo es el dios o cómo es el ser sobrenatural va a influir en nuestros seres humanos. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Ahora lo vamos a ver desde un ejemplo para ver si nos quedó claro el T. Entonces, vamos a meter acá los elementos narrador, personaje, tiempo y acción. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver si lo que estamos viendo es un mito o es una leyenda. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la lectura. Entonces, dice los unicornios. Hace mucho tiempo existieron unas extrañas y maravillosas criaturas que poseían el cuerpo como los caballos, pero eran demasiado hermosos. Estas criaturas eran llamadas unicornios, eran de color blanco y creen que procedían de tierras indias. Los unicornios debían encargar tanta magia que no podían verlos cualquier persona que quisiera, sino que por el contrario eran muy pocos los afortunados que tenían el privilegio de llegar a observarlos. Aquellos que llegaban a hacerlo eran las personas que tenían el corazón bueno y puro, cualidades que eran fácilmente rastreables por los unicornios. En la Edad Media, sabedores de las propiedades del cuerno de unicornio, que era sanatorio y ayudaban a cuidar y sanar a los humanos, por muchos cazadores se adentraron en los bosques para dar caza a estos enemáticos seres, con tan mala fortuna que terminaron abocando a los unicornios a su desaparición. Muy inteligentes y como los unicornios eran tan solitarios y solo dejaban verse por personas buenas, aquellos temibles cazadores se aprovechaban de las personas de corazón puro para capturar a los unicornios y apresarles en busca de sus cuernos. Tras su triste desaparición, la magnificencia y onda de aquellos seres dejó en la historia su recuerdo como símbolo de la fuerza, de la libertad, el valor de la onda y sobre todo del poder de la magia que reside en las personas de buen corazón. Entonces miremos, narrador, me está apuntando un X, una persona que no está cercana al punto, entonces están en tercera persona. Los personajes, unicornios, ¿cierto? Tiempo, nos están hablando de la edad media. ¿Listo? Y lección es que eran sanadores. Entonces, por narrador puede ser mito o leyenda, ¿cierto? Cualquiera de las dos, por personaje unicornios, en ambos hay personajes sobrenaturales, aún seguimos mirando. Tiempo, edad media. Aquí es donde vamos a tener la pista porque hablamos de que en la leyenda si hay un tiempo fijo, si hay un tiempo en donde los vieron, en donde supieron de su existencia, ¿cierto? Y lección es que eran sanadores, ellos ayudaban y daban lecciones de sanidad, de salud a las personas de su cuerpo. Ante estas características podemos decir que los unicornios, por la historia de los unicornios, son una leyenda. De esta manera vamos a lograr identificar las características de cada historia y poder poner en una balanza si es mito o es leyenda. Para eso vamos a ir desarrollando guías y actividades para poderlos identificar. Espero les haya sido de su agrado, hayan entendido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.